Hace unos meses estuvimos iniciando esta pequeña serie con el título general escuchando lo que no nos gusta es el título general que hemos usado y hasta ahora hemos visto una primera entrega que titulamos perfil de dos monarcas y un profeta de Dios hicimos un resumen bien breve acerca de la vida de Acap acerca de la vida de Josafat y acerca de la vida del profeta Micaías eso fue la primera entrega en una segunda entrega estuvimos viendo al título alianzas peligrosas alianzas peligrosas y hablábamos de como Acap y Josafat siendo Acap un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios un rey que gobernó hay que se casó con una mujer como Jezabel que tuvo una hija como Atalías una familia con muchísimas situaciones y que le dieron la espalda a Dios y que se fueron en pos de falsos profetas y que se fueron en pos de llevar al pueblo de Dios a darle la espalda a Dios hace alianza con este hombre llamado Josafat un rey eran dos monarcas dos reyes y Josafat era un hombre que contrario a Acap había hecho lo correcto delante de Dios y buscaba hacer lo correcto pero hace alianza con este hombre veíamos en ese momento que el peligro de las alianzas está en que una alianza puede afectar también a nuestra familia el hijo de Josafat se llegó a casar con la hija de Acap y vemos luego más adelante en otros textos como esta mujer luego que sus padres fallecieron quiso acabar con toda la familia vemos que una alianza puede también afectar a nuestro nuestra economía ellos hicieron una alianza comercial y llegaron a unir sus tropas en término comercial en término militar y como eso también afectaba a la nación que ambos pues estaban gobernando como una alianza equivocada puede afectarnos la familia puede afectarnos el bolsillo y puede afectar nuestra vida espiritual vemos también como ellos aunque creían en Dios pero Acap había consultado falsos profetas de Baal y Josafat hace la pregunta que es la que hemos continuado desarrollando y la que pretendemos seguir hablando en esta mañana y yo quiero invitarle mi hermano mi hermana segunda de crónicas capítulo 18 versículo 4 al 6 crónicas 18 segundo libro de las crónicas 18 versículo 4 al 6 y dice este pasaje de la palabra de Dios dijo además Josafat al rey de Israel te ruego que primero consultes la palabra del señor entonces el rey de Israel reunió a los profetas ¿cuántos eran? 400 hombres y le preguntó iremos a pelear contra Ramón de Galat o debo desistir suba contestaron ellos porque Dios la entregará en mano del rey versículo 6 pero Josafat dijo no queda aún aquí algún profeta del señor para que le consultemos y el rey de Israel dijo a Josafat todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al señor pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí sino siempre lo malo es Micaías hijo de Imla señor una vez más te pido sabiduría te pido señor por tu pueblo por tus hijos por tu iglesia que tu palabra nos edifique y nos bendiga quita toda la distracción y toda debilidad en mí que pueda ser un impedimento para que tu mensaje llegue gracias por esta oportunidad en nombre de Cristo Jesús amén agradezco al pastor Oto porque la última vez que estuve predicando aquí mismo estaba sentado ahí y al final del servicio me dice oye hay un bosquejo muy claro ahí en el versículo 6 en el versículo 7 y yo le dije ah pero perfecto dame ese bosquejo porque es mi próximo sermón entonces de la serie cuando vamos a cuando me toque otra vez volver a predicar y él muy muy humilde y muy gustamente me dijo toma ahí está ahí está el bosquejo así que los puntos que vamos a tratar hoy fueron pues bajo bajo la tutela del pastor y vemos en este vemos hermanos tiempos o estamos viviendo los tiempos y acontecimientos que están pasando delante de nuestros ojos a diario y uno se hace la pregunta y es que la maldad va a crecer tanto que va a opacar la luz uno ve las cosas pero eso mismo podrán decir que son nuestros abuelos nuestros padres pero nosotros nuestra generación está viendo cosas frente a sus ojos que uno dice es que lo malo opacará lo bueno a veces uno a veces uno se siente como que está en una película de danger como que uno ve una escena donde uno dice bueno murieron todos aquí no hay salida positiva a lo que va a pasar y uno ve la vida donde los buenos son pisoteados donde los buenos son opacados y a veces uno comienza a ver desesperanza y a perder la esperanza pero gracias a dios no vivimos en una película ahora si vivimos en una guerra espiritual decía el pastor José Rafael la semana pasada en el precioso sermón que predicó sobre pérgamo que a veces nos vamos a dos extremos de todo es el diablo o donde a veces quitamos al diablo de todo y ambos puntos son extremistas extremos no nos podemos olvidar que nosotros vivimos en una guerra espiritual y que nuestro enemigo satanás está atacando con todo a quien a cristo su meta es tumbarlo su meta es opacarlo y con ello también están envuelto todo lo que representa a cristo y ahí estás tú y ahí estoy yo como hijos y embajadores de cristo estamos ahí en esa parte entonces nosotros estamos envueltos en esta batalla el contexto de esta conversación entre josafat y acab que acabamos de leer los versículos 4 al 7 se da entre dos monarcas dos hombres de poder que están sentados de una manera muy tranquila comiendo dice los versículos 1 del versículo 18 compartiendo alimentos llega un punto de que estos hombres siendo acá un hombre que ha hecho lo malo delante de dios y josafat un hombre que busca hacer lo bueno y que leí que dice la palabra que hizo lo bueno delante de dios termina en una alianza termina en un tipo de alianza que va a afectar su próxima generación ellos no lo sabían pero luego sus hijos se casaron sus hijos se casaron y más adelante ya vemos como la otra generación por esa amistad y esa alianza se ve afectada es el versículo 4 dijo además josafat al rey de israel te ruego que primero consultes la palabra del señor josafat está apurado animando a acab a que busque el consejo de dios acá en su parecer está haciendo lo correcto versículo 5 y él reunió 400 profetas según los otros sermones que hemos visto si usted se está escuchando por primera vez el sermón hoy pues le invitamos a que mire los demás sermones y ellos y él llama a 400 hombres y le preguntó iremos a pelear contra ramón ellos le dijeron que sí dijeron que sí que suba y que y que vaya que dios le iba a entregar pero josafat y aquí es en el punto donde nos encontramos hoy todavía insiste versículo 4 y versículo 6 quien toma la iniciativa para esta pregunta es josafat no es acá no queda aquí algún profeta del señor para que le consultemos y es la pregunta del sermón de hoy donde están los profetas del señor donde están los profetas del señor acá llama a profetas pero josafat sabe que esos no son profetas del señor no lo sabe él lo sabe no son profetas del señor dios creador de los cielos y de la tierra y es ahí que hace la petición que abre las puertas a esta exhortación es ahí donde surge esta esta petición que abre esta puerta no queda aún algún profeta en otras palabras dónde están los profetas del señor dónde están yo recuerdo un hermano hace años que trabajaba en un banco y ese hermano hablábamos constantemente del tema del manejo del dinero tú no te cansas de contar dinero de manejar papeletas de 2000 de 1000 de 500 no y cómo tú sabes cuándo las papeletas son son reales yo haciéndole preguntas a este hermano y dice no nos entrenan con el billete original no se nos educan eso él me cuenta un día hoy hoy me pasó algo complicado y es que estoy contando a puro tacto y paro hago un tanteo y continúo y cuando es el cierre de caja me doy cuenta que me metieron una de 2000 falsa el olfato en un sentido de josefad aunque él está viendo 400 hombres llamados profetas él sabe aquí no me huele hay un discernimiento por alguna razón por alguna razón él se da cuenta que aquí no hay los llamados los que son profetas de dios pero cómo sabemos eso cuando conocemos la verdad cuando somos entrenados con la verdad entonces en el momento de que tengamos que discernir con una mentira o una media verdad que es una mentira completa vamos a poder decir no me da no me huele porque en dos versículos este hombre insiste en llamar en consultar al señor ahora en el antiguo testamento dios se manifestó de forma especial para manifestar sus planes a través de los profetas los profetas a menudo tenían una función de enseñar como la de traer revelación de dios declarando la verdad de dios sobre temas del presente temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro vemos en el antiguo testamento unos 30 y tantos profetas usados por dios los profetas eran el megáfono para expresar la voluntad y el consejo de dios ante circunstancias que se estaban viviendo y micaías era uno de sus profetas ahora bien hoy en día hay muchos por acá llamándose profetas yo no me estoy refiriendo a esos la palabra de dios no se está refiriendo a esos que se hacen llamar profetas por ahí al día de hoy no el deuteronomio capítulo 18 deuteronomio 18 es un pasaje clave importante para este punto porque el pueblo de deuteronomio es la segunda ley el pueblo está preparando para la entrada a la tierra prometida y dios está dejando todo en orden todo claro antes de la entrada y en el capítulo 18 es donde dios les establece a ellos que a partir de su llegada a la tierra prometida él no se comunicaría directamente con ellos sino vía vía unos hombres llamados profetas es ese pasaje de deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer conmigo versículo 15 dice el pasaje un profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará el señor tu dios a él oiréis esto es conforme a todo lo que le pediste al señor tu dios en oreo el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de mi señor desde el señor mi dios no vuelva a ver este gran fuego no sea que me muera y el señor me dijo bien hablado bien han hablado en lo que han dicho un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos moisés está hablando aquí y pondré mis palabras en su boca y les haré hablar y él les hablará todo lo que yo le mande ahí dios está haciendo como un corte en el proceso comunicativo con el pueblo moisés es el gran profeta y moisés era ese hombre usado por dios por a partir de aquí es el moisés que le está hablando a ellos en nombre de dios y está diciendo a partir de ahora hay un punto y aparte nuestra relación habrá hombres que hablarán lo que yo diga versículo 20 pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses ese profeta morirá así dice y si dices en tu corazón como conoceremos las palabras que el señor no ha hablado versículo 22 para lo que se llaman profetas por ahí cuando un profeta hable en nombre del señor si la cosa no acontece ni se cumple esa es la palabra que el señor no ha hablado con presunción la ha hablado el profeta no tendrás temor de él en otras palabras no lo escuches podemos decir entonces si podemos sacar como cualidades o características de un verdadero profeta era elegido por dios versículo 18 dios reposaba su espíritu sobre él versículo 18 dios le daba un mensaje para llevar versículo 18 ese mensaje debía de obedecerse por el pueblo que a quien se le daba versículo 19 un falso profeta estaba sentenciado a morir versículo 20 y el mensaje que el profeta decía por parte de dios debía de cumplirse versículo 22 por eso es que hacemos la salvedad que no estamos hablando de aquellos que están llamándose profetas en nombre de dios no hay un gran peligro aquí radica en que a la práctica de ese don pone en juego la suficiencia de las escrituras al día de hoy hay que recordar y vamos a hablar de sonche más adelante de que un poquito más adelante de que ellos no tenían la revelación completa como la tenemos tú y yo el ministerio del espíritu santo no estaba activo como está al día de hoy la biblia no estaba completa como la tenemos nosotros al día de hoy dios se valió fue la forma como dios lo hizo en ese momento para comunicarse con ellos y el gran peligro es que cuando creemos en los que se llaman profeta extra bíblicos estamos poniendo en una balanza la suficiencia de las escrituras porque en el momento en el que yo me abro a recibir esos tipos de profecías estoy poniendo a la par la revelación bíblica con el dios me dijo entonces si yo creo en la suficiencia de las escrituras y yo sé que la biblia dice pero yo me pongo a la par yo ella dice eso pero yo digo señor esto es un ejemplo no es que estoy diciendo eso eso es muy sagrado eso es muy delicado delante de dios eso es peligroso cuando nosotros nos abrimos nuestros oídos nuestros corazones a eso cuando cambiamos en la biblia dice por el yo te digo y nosotros creemos predicamos y sostenemos la revelación de la escritura como sola escritura como sola palabra de dios entonces se da mucha incoherencia se dan muchas mentiras muchas blasfemias en el nombre del del yo te digo en el nombre de yo te estoy diciendo en el nombre de dios está diciendo porque hay mucha incoherencia con la palabra del señor y hay muchas incoherencias en el cumplimiento de ese yo te digo y ya vemos lo que dice el mismo texto cuando un llamado profeta no se cumplía lo que decía y sabe que a la gente le encanta que le digan que le adivinen cosa a la gente le gana que le hablen mentira porque muchas cosas que le han dicho no se han cumplido y seguimos buscando eso del dime ven dime ven dime tal cosa y la biblia dice dios le dijo a moisés si ese habla algo que no viene de mí va a morir número uno y número dos y si lo que él dice no se cumple no lo escuche por la gente vuelve y a los domingos siguientes va otra vez y dígame otra vez y ya se inversión en ese tipo de cosas porque a la gente le gusta el atajo a la gente no a todos todos buscamos atajos y esta es una vía en la que mucha gente está buscando atajos en nombre de dios ahora hebreos capítulo 1 versículo 1 2 dice dios habiendo hablado muchos hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas o sea si dios usó a los profetas para hablar desde el antiguo testamento hebreos mismo nos presenta que con la llegada de cristo se marca un punto y aparte en el ministerio profético pues cristo es superior a todos los profetas el mismo libro de apocalipsis habla al final del libro de que si alguien agrega o quita de esa revelación está también una bajo está haciendo juicio con dios entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando uno dice la vida dice pero yo te digo si usted oye eso por aquí salga por aquella puerta y si la oyen a que ella salga por esta amén cristo es el mayor de los profetas y el ministerio profético ha llegado a la llegada de cristo ha completado cristo con la llegada de cristo completamos el canon bíblico y se ha convertido esto en el de predicar la palabra del señor josafat le pregunta queda aquí algún profeta del señor y a veces uno se a a veces a uno le cuesta pensar mal sobre alguien o sobre algo a veces a uno le cuesta pensar o dudar cuando sobre todo cuando alguien de envergadura es quien te está sugiriendo porque póngase a pensar que están hablando dos reyes dos monarcas y el uno le dice vamos a consultar al señor y el otro que una autoridad dice sí sí y llama a sus profetas y este vuelve y le refuta no queda otro profeta por ahí del señor imagínese nos toca a nosotros tener que refutarle a alguien yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno tiene que buscar una segunda opinión usted va al médico entonces el doctor le dice mira hay que hacer este chequeo mira salió eso pero tú tienes duda y tú dices wow ese doctor es bueno pero yo como que tengo duda a usted no le ha pasado eso cuando usted quiere hacer un trabajo en su casa que usted llama a un ingeniero o a quien sea y le dice mire aquí hay que picar y allá está aquí hay que picar ese piso y eso eso sabe eso va a ser una cosa y uno dice wow tengo que una segunda opinión eso fue lo que estaba haciendo josafat josafat estaba consultando una segunda opinión y le vamos a hacer dos preguntas josafat para qué josafat para qué versículo 6 para que nos traiga la palabra de dios josafat nos responde para que nos traiga el profeta de dios nos va a traer la palabra de dios el profeta de dios no iba a traer la palabra de dios alguna algún discernimiento tuvo josafat algún grado alguna deducción su olfato espiritual lo llevó a hacer la pregunta si no quedaba aquí algún profeta del señor pero pero para qué para que nos traiga la palabra del señor pero pero por qué josafat pero porque él dice para que le consultemos para que le consultemos el profeta era la voz misma de dios recuerden o sea lo que el profeta decía era palabra de dios y que no quiere tener acceso a alguien así quien no quiere tener acceso a alguien así y estamos hablando de que en ese tiempo no existía el espíritu santo como de hace un momento no existía la revelación de la palabra escrita no existía la claridad de la venida de un redentor imagínense ellos hablar de un redentor que iba a venir en el futuro por eso la magnitud y el peso del ministerio profético en el antiguo desamento porque era el mismo dios hablándoles a ellos viéndolo de una perspectiva era una historia que se estaba construyendo es como como si nosotros viéramos una película por segunda vez si usted es como yo si usted es como yo que necesita a veces razonar mucho y uno ve la película dos veces ahora yo entiendo ahora sí ya 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 ahora sí hay hermanos inteligentes me gusta ver películas con ciertos hermanos de aquí que son muy inteligentes yo le digo parala parale explícame qué fue lo que pasó tú no te diste cuenta de que yo vivo en el aire a veces en las películas entonces imagínese usted que usted y yo estemos viendo una película por segunda vez ok y ya hay acertijos ya hay cuestionamientos que ya usted va a tener claro en la mente la segunda vez que vea la película ahora pero imagínese que usted está viendo la película por segunda vez con alguien que está viendo por primera vez si usted como mi esposa y dice ahora viene tal cosa yo no lo diga pero pero y ahora va a pasar tal cosa pero y lo mucho dice mami pero yo digo no no así no podemos o sea si o déjeme a uno aunque yo al final le digo qué fue lo que pasó parlo ahí porque yo no entendí ella me tiene mucha paciencia muchas veces para eso ahora si tuviésemos la oportunidad de viajar al pasado y ser parte de la historia del antiguo testamento sería como ver una película por segunda vez con alguien que le estaba viendo por primera vez porque uno se dirá y porque josefa tiene que llamar a los profetas de dios él se dirá no eso es la voz de dios y uno dirá no pero muchacho tú sabes que después viene cristo y mira y sabes que después vinieron entonces los apóstoles vinieron los y después cristo dio dones y dio dones de maestro dones de pastores dones de liderazgo y es como fue como así es como verla es como ver una película por segunda vez con alguien que está viendo por primera vez pero ellos no tienen la historia completa ellos no tienen la revelación completa era importante consultar al profeta de dios era imprescindible consultar al profeta de dios fue dios que le dijo a ellos en deuteronomio capítulo 18 les voy a dejar profetas para que ellos hablen mi palabra en otras palabras y estaban haciendo lo correcto ellos estaban haciendo lo correcto la revelación de ellos era limitada era una revelación en construcción pero aún ahí era es y sigue siendo muy importante invocar buscar orientación y consultar a dios para encontrar dirección la razón que él da para consultar al profeta para ver al profeta era para que le consultemos señores es que ustedes tienen que entender que es el rey que está hablando es la persona más importante de ese reinado y si yo necesito consultar a ese hombre yo necesito saber lo que dios me va a decir a través de él por eso era es y sigue siendo muy importante invocar buscar orientación consultar a los hombres de dios para encontrar dirección a veces decimos yo todo mío lo hablo con dios solamente yo no tengo que hablar con hombre nada yo he escuchado personas que me han dicho a mí eso yo he escuchado yo he escuchado pastores de otras congregaciones que me han dicho mira a la hora de hablar con hombre tengo cuidado y todo lo que yo veo en la palabra de dios que él me invita a yo también exponer mis planes a hombres para consulta eso es de sabio ahora yo lo que no puedo es depender porque también pasa eso que hay personas en debilidad y en inmadurez espiritual que sin hablar con dios dependen emocional afectiva de lo que le diga otro hombre yo debo de hablar con dios yo debo de hablar con dios voy a parafrasear unas palabras del pastor miguel núñez de una entrevista que le hicieron titulada que nos dice la biblia acerca de la revelación de dios para que veamos la importancia de cómo dios mantiene aún su palabra revelada pero mantiene también el canal de la consulta a través de otras personas dios le ha dado a la iglesia maestros y pastores dice el pastor miguel núñez es una entrevista no fue un escrito dios le ha dado a la iglesia maestros y pastores para que guíen el rebaño y si bien es cierto que esas voces no son infalibles no es menos cierto que dios dispone de guías espirituales para las ovejas para dirigirlas de una dirección a otra la norma en como dios habla al pueblo en el antiguo testamento es a través de profetas dice el pastor luego en el nuevo testamento teníamos apóstoles y luego en la medida que la iglesia se fue formando muchos de los que habían se habían convertido fueron constituidos en pastores y maestros hoy en día tenemos el espíritu santo que mora en nosotros él ilumina la palabra y al iluminar la palabra nos ayuda a entender la revelación general y la voluntad de dios particular para nosotros dios también nos ha dotado de otros creyentes maduros que con su caminar y experiencia nos ayudan a la comprensión y confirmación de la voz de dios 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 siempre lo hizo así dios se dotó de personas para guiar al pueblo en otras palabras ha sido una característica constante de dios el velarse de medios para la confirmación de su voluntad revelada alguien dijo es posible que usando el título profetas traiga confusión hacia los que escuchan lo mejor es ser más cuidadoso con el lenguaje que se usa y llamarse a sí mismo profeta tiene la connotación de estar recibiendo una verdad directa de dios cuando alguien como yo conozco la palabra y alguien me dice yo soy un profeta yo digo pues dime porque lo que tú digas fue lo que dijo dios eso es lo que dice la palabra ok ahora él dice esto fue una frase que encontré que dice el título o sea al usar el título de profeta da la idea de que estás recibiendo una revelación directa de dios pero el título sería más adecuado llamarse pastor maestro para evitar confusión pero lamentablemente estos amigos que llaman profetas ya entienden que pastor y maestro es muy pequeño falta rango no pastores cualquiera yo soy esto ahora yo aclaro con esto usted está diciendo que los pastores ahora son el equivalente a los profetas del antiguo testamento no yo no estoy diciendo eso porque en el nuevo testamento el don de profeta estaba vigente y el de pastor también entonces no eran dos cosas una eran separadas y en el nuevo testamento el don de profeta estaba vigente hay muchos pasajes en el nuevo testamento que vemos a profetas también siendo usados por dios pero si vemos un común denominador en la forma en como dios sigue acompañando la revelación escrita a través de que de pastores y maestros dios dejó su palabra si o no si la tenemos pero también dios dios dones a hombres dones de que de pastores de maestros de liderazgo de exhortación para que para guiar al pueblo hacia donde hacia la palabra escrita me doy a entender si dios dio dios dones a hombres de pastores de maestros de exhortación de liderazgo y quitó la palabra entonces ahí estamos entonces ahí estamos en el limbo ahí estamos en el aire porque que van a decir ellos dios me dijo pero nosotros tenemos una revelación y es la palabra de dios que terminó el canon bíblico con el libro de apocalipsis y no puedo añadirle a eso debo de ser cuidadoso cuando presto mis oídos a alguien que quiera añadir fuera de génesis y apocalipsis eso da problema da mucho problema entonces ¿cuál es la diferencia? bueno que un falso profeta y los falsos maestros añaden a la revelación escrita dejando entrever que esta revelación no es suficiente si la biblia si pero tú sabes ponla ahí atrás yo te estoy diciendo eso no es lo que eso no es lo que vemos en la palabra de dios no es lo que vemos ahora vemos un pastor y un maestro es una persona llamada por dios con el don de pastor de maestro de liderazgo de exhortar para guiar con la palabra revelada siempre tenemos que tener la palabra revelada al lado el pastor el maestro el que exhorta va a exhortar con la palabra revelada si quitamos la palabra revelada vamos a caer en estas prácticas hermanos dios nos libre abramos los ojos esa es la diferencia con la palabra revelada primero aplicada a su propia vida como un modelo y luego instruyendo a los demás con la palabra revelada por eso también es que la palabra revelada se la pone difícil al pastor y al maestro porque yo no puedo pararme aquí y hablar pluma de caballo perdónenme yo no puedo venir aquí a hacer un cuento que anoche hermano se fue a la luz y hace un calor en mi casa mire y usted sabe y el calor es el infierno y el infierno dice prima voy por ahí no 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 entonces yo hay personas que le cuesta y tienen reservas o por lo menos a mí me cuesta y tengo reservas cuando veo a un cristiano que le cuesta someterse a los roles que dios ha dispuesto en su iglesia porque es dios que ha instruido a la iglesia en ese de esa forma hay un pasaje muy hermoso en primeros corintios capítulo 12 versículo 14 al 21 donde ilustra a la iglesia a este pleno como un cuerpo como un cuerpo y dice el apóstol Pablo porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos versículo 15 si el pie dijera porque yo no soy mano no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo si el oído dijera porque no soy ojo no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo versículo 17 si todo el cuerpo fuera ojo que sería del oído si todo fuera oído que sería del olfato ahora bien dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según el quiso fue dios que dio los dones fue dios que instruyó la estructura fue dios que puso el orden si todo el mundo si todos fueran un solo miembro que sería del cuerpo sin embargo hay muchos miembros pero hay un solo cuerpo y el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza los pies no te necesito en otras palabras el que tenga el don de pastor el don de sortar el don de liderar tiene está ahí porque dios lo puso pero también es parte del cuerpo es parte del cuerpo ciertamente usted y yo podamos vivir quizás sin un órgano quizás sin un miembro podemos hacer una vida sin pero sentimos el pesar de no tenerlo porque dios nos creó de esa manera es un atentado contra la unidad de la iglesia promover discurso de segregación por la jerarquía que Dios ha establecido yo estoy atentando con la unidad de la iglesia si yo me pongo a promover discurso de segregación ah porque el que tiene don de tal cosa vamos a caer como cayeron los corintios que caeran ese tipo de chismecito es dios fue dios que estableció esa misma manera dios fue que puso los roles dios ha dispuesto la manera porque somos un cuerpo una de las características del orden es que donde hay orden hay roles claramente establecidos donde usted ve desorden es porque los roles no están claramente establecidos y en la biblia eso está muy claro en la biblia eso está muy claro cuántas veces nos ha pasado a nosotros como familia hablando de mi familia que teniendo la revelación de la palabra yendo a ella a consultar que orando por un tema que buscamos la dirección de Dios en oración mi esposa y yo y oramos con los niños y oramos con ella y yo en intimidad y oro yo y oro a ella por algo Dios nos ha llevado a sentarnos con nuestros pastores con nuestros líderes para un aún nosotros haciendo todo eso buscar también la guía la experiencia y sabes que el Espíritu Santo nos ha ayudado enormemente en múltiples ocasiones si no tenemos ese punto ese aspecto de sentarnos pues quizás hubiésemos tomado una mala decisión partiendo de nuestra propia experiencia si Dios hubiese entendido que nosotros aún teniendo la palabra revelada no íbamos a necesitar a hombres para ayudarnos en el camino de la fe porque el mismo usó el Espíritu Santo para dar esos dones es una pregunta lógica si Dios dice ya ustedes tienen el Espíritu Santo ustedes no necesitan esto o ya tienen esto ustedes no necesitan jerarquía entre ustedes liderazgo entre ustedes no Dios fue el que estableció pónganse a pensarlo si Dios entiende que podemos sobrevivir a la fe sin la revelación porque el Espíritu Santo dijo ok tú eres mi hijo tú vas a tener el don de servicio y tú el don de asaltación y tú el don de liderazgo y tú el don de tal cosa y tú porque dice la Biblia que el Espíritu dio como él quiso por el plan del Señor entonces imagínense esto un rey como Josafá llamando a un profeta ¿para qué Josafá? y él dijo para que le consultemos para que le consultemos y esto nos seguimos haciendo la pregunta ¿dónde están los profetas del Señor? ¿aún queda algún profeta del Señor? había la certeza de que la palabra que Micaías como profeta en ese momento le dijera a Josafá era la palabra de Dios número uno había la disposición de Dios de hablar a través de su siervo el profeta y número tres estaba la disposición de quien consultaba iba a escuchar y obedecer lo que el profeta le dijera tienen que dar ese engranaje Dios había la certeza de lo que él dijera palabra de Dios había certeza de que el profeta Dios iba a hablar a través de él pero también había disposición de quien consultaba iba a escuchar lo que el profeta dijera para obedecer acá le responde versículo siete ya lo leímos al principio pero vuelve lo repito todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor pero yo lo aborrezco ese no me dice lo que yo quiero oír porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí sino siempre lo malo lo segundo que vamos a ver es que el profeta del Señor está para orientarnos y para confrontarnos está para orientarnos y para confrontarnos una persona con una disposición hacia la diligencia y la eficacia va a mirar más allá de lo que está frente a sus ojos para buscar soluciones el que tiene una predisposición hacia ser eficiente se va a quejar menos y va a tener una predisposición para encontrar soluciones por ejemplo a mí Dios no me dio muchas habilidades con la mano hace un tiempo en mi casa se dañó el inodoro y yo le digo a mi esposa yo lo arreglo tú sabes los videos de YouTube que hay explicando cómo sale un inodoro mi esposa que es una mujer muy piadosa me dice mi amor tú no tienes nada que demostrame yo te amo como tú eres yo no 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 yo arreglo eso y yo fui a mi ferretería y compré todas mis herramientas y duré como el día entero un arreglo de un inodoro y un reguero y una cosa y cuando yo digo estamos listos ya y cuando yo le doy a la palanquita salió agua por todos los sitios menos porque tenía que salir el agua ahora el que yo no sea bueno a cosas domésticas no quiere decir que yo no deba estar abierto a ayudar con cosas domésticas me doy a entender amén entonces cuando nosotros estudiamos la definición y el concepto de los dones espirituales independientemente de la postura si somos sensacionistas continuistas si creemos que tal don ya no funciona o que si funciona independientemente de eso de estudiar todos los dones a la hora de yo hacer vida como cristiano yo no puedo adudir bueno yo mi don no es el servicio yo voy la silla doblada porque yo la doy así porque lo arreglan lo que tienen donde el servicio una persona con una predisposición hacia la diligencia va a buscar ser eficaz es como decir bueno el evangelista es un don yo por eso no le hablo a nadie de Cristo porque eso que le hablo que tiene don de evangelista yo no tengo don de evangelista es correcto eso no en otras palabras aunque tenemos en la palabra de Dios una lista establecida de Dios de los dones que el nos dio y ya el ha designado cuáles son los tuyos cuáles son los míos independientemente de que tu tengas uno que yo no tenga no quiere decir que porque tu lo tengas yo no lo tenga yo no voy a ser buscar ser eficiente en ese que yo no tengo amén eso es importante para lo que estamos viendo porque si el profeta viene con el fin de orientarnos y confrontarnos pero si entendemos que el don de profecía siga vigente o no siga vigente al día de hoy que eso es otro tema para otro momento ahora yo no puedo negar que los cristianos también tenemos una labor profética en que sentido mi hermano está diciendo eso quiere decir que yo vengo ahora y digo Dios me está diciendo que después de aquí me voy a comer un sancochito eso que era Dios ¿verdad? no porque ya tenemos la revelación de Dios de Génesis a donde de Génesis a donde entonces yo debo de buscar conocer esa revelación de Dios y en esa revelación de Dios yo si tengo un compromiso profético con la sociedad que está allá afuera en ese sentido con la revelación que Dios me dio no se me salga de Génesis a Apocalipsis usted y yo podemos decir mira nosotros tenemos un compromiso con esta revelación de Dios aprenderla comerla estudiarla y esparcirla darla a otros en ese sentido yo puedo ver en la Biblia que Dios ha dotado a todos los creyentes con cualidades para cumplir una labor profética en la generación y el tiempo en el que estamos viviendo al día de hoy sin atribuirnos nada extra bíblico si yo veo en el Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 18 que un profeta era elegido por Dios yo veo en 2 Tessalonicenses capítulo 2 que yo fui elegido por Dios para salvación Dios reposaba su espíritu sobre aquel hombre que él elegía para esa misión y Dios me ha dado a mí también el Espíritu Santo Dios le daba un mensaje para llevar Dios nos ha dado a nosotros un mensaje ¿cuál es? el Evangelio ¿dónde está? en su palabra revelada no salga de ahí Dios le daba un mensaje que debía ser obedecido Dios nos invita a predicar el Evangelio y ese Evangelio va a ser escuchado por muchos un falso profeta era sentenciado a la muerte y un falso mensaje trae muerte espiritual ese mensaje debía de cumplirse pero nosotros también vemos que vamos a vivir por la eternidad cuando se cumplan todos los planes del Señor en su palabra Jesús tú y yo tenemos una labor mi hermano tú y yo tenemos una labor para la cual fuimos separados fuimos santificados la labor del profeta no radica en adivinar el futuro no sino en ser fiel en llevar el mensaje que Dios ha revelado no se salga de no se salga del mensaje ya revelado apréndalo ¿a dónde tenemos ese mensaje? ¿dónde iglesia? en su palabra ¿a quién Dios nos ha enviado a llevar ese mensaje? al mundo que esté afuera ¿qué espera Dios de nosotros? fidelidad en resumen los profetas de Dios fueron hombres y mujeres comisionados por Dios para llevar su mensaje en tiempos donde la revelación bíblica aún no estaba culminada el rol de los profetas era llevar el mensaje de Dios en la misión que él mismo había designado no tenía que ver con adivinaciones sino más bien con ser fiel en transmitir el mensaje intacto que Dios había designado la labor del profeta era una labor orientadora y confrontativa y podemos decir sin abusar de la palabra que todo verdadero cristiano está llamado a cumplir una labor profética llevando el mensaje que Cristo nos ha dejado en su palabra este mundo necesita la voz profética de los cristianos no para traer sueños ni fábulas sino para traer el mensaje revelado en su palabra cuál es ese mensaje salvación arrepentimiento amor de Dios juicio ante la desobediencia esperanza restauración en Cristo ese es el mensaje profético que yo veo en la palabra ese es el mensaje que el mundo necesita esto está en la Biblia y esto es lo que la palabra de Dios asegura si Dios luego quiere darte jipeta y casa eso la Biblia le llama añadidura añadidura ¿sí o no? vemos en su palabra el mensaje central en Cristo la motivación para vender a Cristo a ti que nos visitas no son las añadiduras el que te dice a ti ven a Cristo que te va a dar una casa te está hablando mentira el que te dice ven a Cristo que te va a dar una jipeta eso es mentira ven a Cristo que todos tus problemas se van a resolver todos tus problemas se van a resolver eso es mentira la Biblia me dice ven a Cristo y encuentra salvación primero ven a Cristo y encuentra esperanza de vida ven a Cristo y encuentras garantía de vida la dirección del Espíritu Santo eso sí dice la Biblia y las añadiduras si Él quiere a quien Él quiere como Él quiera y si Él se la da gloria a Dios pero lo importante es el mensaje central es el mensaje central la motivación para venir a Cristo no es la añadidura sino la necesidad de perdón si tú estás aquí en esta mañana y escuchando este mensaje ha traído el Señor convicción de pecado a tu vida necesidad de perdón arrepentimiento genuino de corazón es que Dios está trabajando contigo a través del Espíritu Santo y yo quiero invitarte a que vengas a Cristo no por la añadidura sino por el mensaje de salvación iglesia que el Señor nos ayude a no olvidarnos de de recibir la palabra del Señor a través de los siervos que nos ha dado que Dios nos ayude a tener un espíritu humilde cuando tengamos que recibir el mensaje de confrontación y ese va a ser nuestro último sermón la próxima vez que me tengo que predicar porque la actitud en la que Acap o con la que Acap recibía el mensaje no era la actitud con la que Josafat recibía el mensaje a veces solamente queremos que nos digan lo que queremos escuchar que el Señor nos ayude y nos ayude a entender y aprofundizar más en nuestra fe a través de este mensaje que la noticia nos ayude